Ok Utilizando las mismas frases para ligar Sin darte cuenta que todas saben que no eres real A mis amigas las he buscado para salir Y se te olvida que te conocen gracias a mi Y nos reímos de tus intentos pa' conquistar La misma facha, el mismo punto que originó ¡Qué buena suerte! Estar sin ti, hoy me divierte Verte, vete sin mí Vir´ en la muerte Soin un feliz, hoy solo suerte Lejos de ti Uuuhu, uuuhu, uuuhu Uuuhu, uuhu, uuuhu Me han platicado que nada te ha enviado, sigues igual Siempre buscando algún ingenuo a quien engañar Utilizando las mismas frases para ligar Sin darte cuenta que todos saben que no eres real Que buenos verte, estar sin ti Hoy me divierte, verte sin mi Que buenos verte, soy tan feliz Hoy soy más fuerte, lejos de ti Uh, 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 uh ¡Qué buena suerte! Estar sin ti, hoy me divierte, verte sin mí ¡Qué buena suerte! Soy tan feliz, hoy soy más fuerte, lejos de ti ¡Qué buena suerte!